Bueno atención mis queridos Nos vamos con el desmudo loco Espectacular ¿Cómo estás? ¿Cómo estás padre? ¡Lax me! ¡Dos! Quiero ver, sí, mira lo que dice atrás, amor ¿Cómo te trataron allá arriba? Dios, déjame ver Mauro, ¿cómo te trató? No se sobrepasó No, pensé que era un hilacho No, viste Bueno, Jesús ya sabe cómo es el... Me hicieron trampa No, no, Mauro, tú cuadraste Tú, tú Perfecto, perfecto Ajá, ¿cómo no, bro? Una buena patrulla la malvada ¿Cómo no? Dios, atención Con cambio, traje de baño ya, ¿no? Ahorita necesito Oye, vale, yo buscaba la sensualidad Al 5% que vamos a jugar Traje de baño abajo Va subiendo mirada fuerte La hermana de Gardo, no sé Sí ¿Que se quita el traje de baño o no? No, 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 no Llegamos hasta ahí, chaval Mira, Dios, qué bella ¿Viste la sandería? Me encanta Muy sensuales, bellas Prueba igual, Lax me Ajá, eso Ajá Ok, Lax me voy con rostro, ok ¡Ay, qué felicidad! Mira, otra, otra toma más Sonrisa Ajá Me encanta el lunar cerca de la boca Si quiere cualquier cosa Dale, perfecto ¿Cualquier cosa me llama? Sí, seguro ¿Seguro? ¿Para en la parte de la verdad? ¿Quieres bajar esta mirada? Sí Sí ¿Ese lunar será de mensaje de texto? No Yo solamente entiendo este chip Ok, Lax me voy a ver Muy bien Atención Yo voy a subir un segundito No, ok Queremos hilo Hilo Cualquier cosa me llama, Jesús Pregúntale, Roberto Carrero De culpa Usas hilo Estúpido Perfecto Lax me Ahorita, igual acá Bajando traje de baño Ok Una revista sensual Así, así No, no No mucho Dios Ay, mira Si también Vamos entonces ahorita Chicas Para que le ayuden Con el desnudo Ajá ¿El qué? Te traes la bata Mírale la cara Ya va Mira, silencio Es un desnudo Que ya estaba pautado Deben haber hablado contigo Sí, sí Ok Es un desnudo En la revista Acuérdate Ella siempre es Una sesión completa Traje de baño Traje de baño Traje de baño Y luego pasamos al desnudo Ah Me dijeron Tres pases de baño Oye, ok Pero Mal he hecho, mal he hecho ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde está el contrato? Bueno, vamos a llamarnos a Mauro A ver qué pasa No, no Cuéntamelo Jesús ¿Cómo va todo? ¿Fino? ¿Qué pasó? Se aparta del desnudo Y me dice que no va a ser un desnudo No, tiene razón Nadie le dijo No entiendo Ya va, ya va No entiendo No sé ¿Qué hablaste tú con Mauro? Explícame Bueno, él me llamó Y me dijo que eran fotos En traje de baño Jamás dijo que Tres locaciones Y obviamente la última La portada de la revista Me exige que sea un desnudo ¿Qué pasa aquí? ¿Ve? O sea, ella no sabe Que el tercer cambio es un desnudo ¿Cómo es eso? Ya, dame un chance Déjame hablar con ella Sí, pero viejo O sea, se está pagando dinero por eso Se está pagando dinero por eso Ya va, pero déjame hablar un momento con ella Dale, está bien No tengo problema No, bueno, lo que pasa es que Eso fue una reunión que Que tuvimos anoche Como a las diez y media Once de la noche Y tú Y no Es como pena llamarte Pero, o sea ¿Cómo es eso? Pues era Como pena llamarte Ahorita se me olvidó Se me olvidó decírtelo en el camino Pero, o sea, te explico No es que es un desnudo vulgar Ni nada de eso ¿Entiendes? Claro, pero es que esto Nada de eso se acorde Ok, pero espérate Lo que ellos me estaban proponiendo anoche Era un desnudo artístico O sea, lo único que es tapándose Pues, así que O sea, es una foto artística No es un desnudo así ¿Sabes? Pero no es nada Es nada vulgar Yo no quedé de acuerdo en eso O sea, aquí se está pagando un dinero ¿Verdad? Yo contraté algo contigo Yo concreté algo contigo Con todo respeto Las mil Pero, o sea Así se está pagando O sea, la revista Además, tú sabes que esto es una producción Todo el equipo que está aquí Claro, yo estoy Todos estamos para eso Las mil Y aquí se está pagando una buena cifra de dinero Eso es cierto, eso es verdad No es negro y human Que tú estás cobrando 25 mil dólares Le estás pagando mil dólares al señor A mí me ofreciste 500 bolívares Porque la pauta era bajo presupuesto Y estás cobrando 25 mil dólares Sí, pero ya va Yo quiero mi dinero Tengo 12 horas aquí trabajando Me voy a llevar el equipo Se va a caer la pauta Ya va, ya va, ya va Yo quiero mi dinero Yo quiero mi dinero Disculpa, yo necesito mi importada Yo no voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada ¿Cuánto le vas a pagar? Vamos a hacer algo Es que no te puedo pagar más de cinco Es que no los tengo Para empezar no los tengo No, claro ¿Y qué? ¿Te los gastaste ya? No me gasté los 20 Bueno, entre la producción Entre pagarle a Jesús Pagarle al director de Aten Y después tengo que salir A tomarme unas cañas Con moncho Ah, ajá Sí ¿Sabes qué locura, palvada? ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué mentira! 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 Gracias.